Noticias de la Hora, en PPO. Noticias de la Hora, en PPO. Muy buenos días, yo soy Camila Craig y les doy la bienvenida al bloque informativo de PPO Radio, la radio con fe. Comenzamos con una noticia de carácter urgente, pues dos mujeres fallecieron en la región Lambayeque, producto de los fuertes oleajes registrados el día de ayer en esta región por el volcán submarino en Tonga. Las olas de dos metros y medio de altura arrastraron una camioneta mar adentro, pero se sabe que el chofer sobrevivió. Cabe precisar que también se salió el mar en Paracas, lo cual causó daños en muelles y locales comerciales. Por otro lado, las costas chilenas también fueron azotadas en la tarde de este sábado por un tsunami con olas de casi dos metros en la zona norte. De la misma manera, el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Ecuador alertó, hizo una advertencia de tsunami para la isla Santa Cruz en el centro de las Islas Galápagos. Pero cambiando radicalmente el rumbo de la información, nos vamos al ámbito político. Y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, calificó como una falta de respeto y una irresponsabilidad las duras críticas de la jefa del gabinete ministerial, Mirta Vásquez, hacia el poder legislativo. También lamentó que el Ejecutivo se haya demorado hasta el último día para revisar la autógrafa de ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional referido a los derechos de participación y control ciudadanos, o también llamado referéndum. Por otro lado, la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos de Salud informó que se van incrementando los casos de coronavirus en pacientes jóvenes, específicamente en un rango de edad de 20 a 24 años. En esa misma línea, Dante Cerso, jefe de la referida unidad, observó que en el rango de edad de 20 a 29 años, solo uno de cada cinco jóvenes ha acudido por su dosis de refuerzo o tercera dosis. Nos vamos rápidamente al interior del país porque hay denuncias graves en Chimbote. Las exautoridades de la Municipalidad Provincial de Mariscal Lusuriaga fueron condenadas por destinar recursos públicos para construir el local del SUTEP, gremio del cual forman parte. La sentencia contempla cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente en su ejecución por tres años y el pago de una reparación civil de más de 600 mil soles. El día de ayer, el cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado a orillas del río Sarumilla, en la región Tumbes, y hasta esta mañana la policía no ha podido identificar a la víctima, quien al parecer habría sido embestida por un vehículo provocando su muerte. Sin embargo, fuentes de la policía precisaron que se trataría de un ciudadano ecuatoriano. Pasamos al plano internacional con una noticia que seguramente conmocionará al mundo entero. Novak Djokovic salió de Australia en un vuelo de los Emiratos Árabes a Dubai, horas después de perder un recurso legal contra la decisión de revocar su visa. La partida pone fin a un drama de días que gira en torno a si el serbio, que no está vacunado contra la COVID-19, podría o no ser admitido en el país bajo una extensión médica. El número uno del mundo tenía programado jugar el lunes por la noche en el Open de Australia, donde se esperaba ganar el vigésimo primer título del Grand Slam masculino. Y finalmente seguimos con los deportes y con el sueño intacto de clasificar al Mundial Qatar 2022 y a poco de volver a competir en las eliminatorias sudamericanas. La selección nacional se medirá este domingo, el día de hoy a las 4 de la tarde, en el Estadio Nacional en un enfrento amistoso en contra de Panamá. Esta ha sido la información de la hora por PBO Radio 91.9 FM y las redes sociales. Les doy la más cordial bienvenida a PBO con Claudia Toro. Claudia Toro en PBO. 8 y 10 de la mañana, bienvenidos a PBO con Claudia Toro. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de la ilegalidad, de las irregularidades, de los cargos y de dos personajes que se han atrincherado en el gobierno de Pedro Castillo, que se niegan a dejar el cargo pese a que ya sus superiores se los han pedido, que den un paso al costado. El director de la policía, el general Gallardo y además también el conocido por las tiendas apristas, fujimoristas, vizcarristas, pepecausas y ya no sé qué otro partido más, el señor Daniel Salaverri, que se ha convertido en el kamikaze del Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién lo nombró? ¿Quién le ha pedido que dé un paso al costado? ¿Por qué se niega a Salaverri? Se ha atrincherado allí en el edificio de Perú Petro. Pero vamos a hablar de eso más adelante porque tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas, dos mujeres que murieron con estos oleajes anómalos, toda esta intensidad del mar que se ha desbordado en muchas zonas del país. En Paracas hemos visto, en las zonas del sur, en San Bartolo, en el norte, en Nailán. Lamentablemente estas dos señoras han fallecido en Nailán. Y esto ha ocurrido, ¿por qué? Por una negligencia fatal. Porque siempre nos ocurre esto, porque la mediocridad, la incapacidad, la falta de reacción y también la indiferencia hace que sigamos teniendo autoridades como estas. ¿Cómo es posible que una página web internacional como BNO News alertara del fallecimiento de estas dos mujeres en el norte a las 9 y 40 de la noche? Pero la Policía Nacional lo informara recién a las 11 y 40. O sea, ponían en duda esta información internacional. Y la población en el Perú estaba tan tranquila y contenta chapoteando en el mar, en la playa, porque además hacía mucho calor ayer, domingo, es un día familiar. Estaban en un Sunday y todo el mundo estaba tranquilo, comiendo, veraneando, nadando. Cuando ocurrió esta lamentable tragedia en horas de la tarde y al mediodía, a la una, a la dos de la tarde, teníamos estas escenas de terror en el Chaco, que están pues todos los locales, los hoteles, de todo tipo de personas allí veraneando en diferentes lugares de toda la zona del litoral de Paracas. Y empezó toda esta emergencia. La gente corría con sus baldes, con sus celulares, con sus carteras, porque el mar se salía y se salió hasta la carretera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de medida, de reacción, de poner a la gente a buen recaudo de alertar a nivel nacional? ¿Qué les costaba lanzar una alerta para que todos se retiraran del litoral peruano y no hubiera ni una persona que ponga en riesgo su vida bañándose, trabajando, vendiendo, o lo que fuera? Este carro de las dos víctimas ha sido arrastrado, según las primeras informaciones que tenemos. Estamos en línea con el doctor Hernando Tavera para que nos explique por qué esta tragedia nos ha llegado de manera imprevista, como siempre, nos ha tomado por sorpresa. Tenemos dos muertos, algunos dicen que hay un tercero fallecido, y tendríamos que ver, en el transcurso del día, qué más vamos a escuchar, qué más vamos a ver. Doctor Tavera, buenos días. Bienvenido a PBI con Claudia Toro. Muy buenos días. Doctor, ¿por qué ocurrió esa tragedia en el sentido en el que se da una alerta de tsunami en Chile, por lo que ocurrió en Tonga, con el volcán, y llega hasta las aguas peruanas? Explíquenos, por favor, ya que ninguna autoridad nos explica. En principio, hay una alerta internacional que lo da Hawái, y después cada país va evaluando la posibilidad de dar alerta o no dar alerta en sus costas. Entonces, evidentemente, la ubicación del volcán con respecto a la República de Chile es prácticamente directa, por lo tanto, era necesario dar alerta en esta zona. Pero el Perú está un poco más arriba, con una geometría costera muy diferente. Entonces, nuestros amigos, nuestros colegas de la Dirección de Hidrográfica de la Marina de Guerra del Perú evaluaron y ellos indicaron que por el momento no se daba alerta de tsunami, pero que iban a continuar evaluando el escenario para ver cómo se comportaba el agua en alta mar y cómo es que esto podía afectar o no a nuestras costas. Y evidentemente, lo que hemos visto ha sido, pues, algunas marejadas, un poco el flujo del agua que ha avanzado, pero ha avanzado, en realidad, pues, alturas que no son tan significantes cuando hablamos de tsunami, tsunami, cuando hablamos olas de 4 metros, 5 metros, o hasta 8 metros de altura, ¿no? Entendemos que el tsunami, pues, ha avanzado con olas que... o con un oleaje, ¿no?, que estaba en el orden de los 60 centímetros, 80 centímetros, casi un metro, podríamos decir, que en realidad, pues, no... podríamos nosotros pensar que es una especie de una marejada que ha ocurrido en la zona costera, ¿no? Lo que sí es preocupante, obviamente, un poco la manera como está... no está tan informada o no tiene mucha preparación en nuestras zonas costeras para escenarios de este tipo, ¿no? Entonces, es lamentable las cosas que han pasado, pero entendamos que ha sido una marejada, o sea, una inundación con alturas que no han sido tan significantes, pero que se tiene que tomar como referencia para futuras acciones en cada una de las autoridades que tienen injerencia en las zonas costeras. Ya, exactamente, doctor, y queremos preguntarle a usted como especialista, porque acá tenemos una lista que es de Tsunami Warner System, que es el sistema de alerta de tsunami de Estados Unidos, ¿no?, que pone en conocimiento a la opinión pública a través de su página tsunami.gov, y aquí dice potencial, nombre a cinco países, México, Antártida, Chile, Perú, El Salvador. Y si estamos en la lista porque ha lanzado una alerta para que el Perú lo sepa, ¿por qué aquí no se dijo nada? Había un silencio, nadie lo sabía. Los periodistas somos un puñado de 500 posiblemente que estamos conectados, porque los demás, bueno, viven en diferentes partes del país, y la gente que está informada es muy reducida, o sea, ¿por qué hubo este silencio? No, claro, lo que tendríamos, miren, la responsabilidad del tema del tsunami, eso lo ve la Dirección de Hidroafía de la Marina de la Guerra del Perú. Entonces, ellos tienen unos criterios, tienen unos protocolos con los cuales ellos trabajan, ¿no? Entonces, ellos incluso viven, están en coordinación directa con la agencia internacional, que tiene sede en Hawái, ¿no?, para este tema de los tsunamis. Claro, por supuesto. Entonces, tendríamos que conversar con ellos para ver, obviamente, cuáles han sido las decisiones que les ha permitido. Eso, por una parte, lo que ya sucedió, la negligencia, la falta de reacción. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? Porque estamos todavía, como usted dice, con estos oleajes, con estas marejadas, y no sabemos el comportamiento del mar en las siguientes horas. Por una parte, también, que tiene que sacar a las personas del mar. No, lo que sabemos es que el volcán ya ha tenido su principal erupción, ha tenido su principal erupción, ¿no?, y luego ya ha seguido una segunda erupción, pero de menos intensidad, ¿no? Y, obviamente, ya todos los países están haciendo el seguimiento, que es lo que viene ahora, ¿no? Lo interesante aquí es la distancia, ¿no?, la distancia entre la isla, donde se ha producido, pues, la erupción hacia Perú o hacia Chile es bastante grande, y, pues, tenemos bastantes horas para poder ya hacer el seguimiento, ¿no? Entonces, en su opinión, ya las aguas se han calmado, pero, por precaución, debemos estar alejados del litoral peruano, en diferentes partes del país. Ese es el segundo comunicado que yo he leído, que han sacado los colegas de la Dirección de la Fía de la Máñega del Perú. Es el segundo comunicado que han sacado, y ellos indican ahí que están haciendo la evaluación continua de cuál es el estado del proceso eruptivo de este volcán. Por el momento, quienes están haciendo el seguimiento de este proceso indican que probablemente ya cesó su proceso eruptivo, ¿no? Pero, como usted ha mencionado, se continúa evaluando. Continúa, entonces, la evaluación del litoral, del mar, el comportamiento de las aguas, porque esto todavía no ha terminado, y lo mejor es prevenir. Muchísimas gracias, doctor Tavera, por haber estado en gobierno clara. Ok, gracias también a ustedes. A usted. Bueno, lo lamentable a esta hora de la mañana es que la gente se ha ido a sus casas de playa, se mudó, se fue como todos los fines de semana, se fue a los balnearios, se fue a los hoteles, y nadie sabía nada. Nadie sabía absolutamente nada de esta alerta de tsunami que se dio en la tarde. Entonces, ¿cómo es posible que los organismos internacionales reaccionen más rápido? ¿Y dónde está el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, que es el presidente del COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que está allí cerrado? Nadie contesta los teléfonos, porque aquí estamos trabajando desde las 6 de la mañana, y nadie contesta. Bueno, eso es por un lado, y vamos a seguir informando, porque no ha acabado aquí. La emergencia continúa. Señor Carrasco Millones, contestó el teléfono. Usted es chiclayano, además. Hay dos de sus compatriotas, personas de Chiclayo. Hay una emergencia en el norte, que han fallecido. Así que, ya despierte. Vamos con la crónica de la semana, para poder enterarnos todo lo que ha pasado, y ya estamos aquí, con el doctor Enrique Gersi. Bienvenido a PBIO con Claudio Toro. Doctor Gersi, para hablar de los detalles de lo que ha sido esta hecatombe. El otro tsunami. Buenos días, doctor. El otro tsunami entre el periodismo nacional, que se ha sentido ofendido, atacado, vilipendiado por el señor Acuña. ¿Cuánto de cierto es esto, que el periodismo de investigación está en riesgo? Yo, que todo el tiempo hago lo mismo, no me siento en riesgo, pero vamos a ver cuánto de riesgo hay y cuánto está amenazando el señor Acuña la libertad de expresión. En absoluto. Simplemente defiende su amor. Bueno, vamos a ver la defensa del honor de César Acuña, versus la libertad de prensa, de lo que muchos han denunciado, como una mordaza de parte de César Acuña, un político que, bueno, mal que bien, es un político peruano, y lo que ahora le queda es defenderse en los tribunales. Vamos a ver de qué picojea cada uno, pero vamos a ver la crónica de la semana, porque han sucedido muchas cosas en torno al caso Zarratea, la investigación al señor Bruno Pacheco, el exsecretario de Palacio de Gobierno, las idas y vueltas, Caralín López Arredondo, las lobistas, las investigaciones, porque sucedieron muchos hechos durante la semana, y esa es la crónica de Fabricio Escajadillo. La noticia resaltante de esta semana ha sido que duda cabe la aparición, más o menos inopinada, que empleados de la Fiscalía realizaron esta semana en el pasaje de Breña, en donde los ojos del país entero se han posado ya más de una vez. Esa calle lúgubre, por las noches que hace menos de dos meses, fue el epicentro de una bomba que, por poco, y acaba con la cada vez más repudiada gestión de Pedro Castillo. La Fiscalía de la Nación solicitó este último martes 11 de enero los videos de las Cámaras de Seguridad de la Vivienda, que a fines del año pasado, un reportaje televisivo señaló como la casita donde Pedro Castillo, sin sombrero, acudía para hacer lo que no podía hacer en Palacio. Los videos que el Ministerio Público ha reclamado, digamos, corresponden al 19 de noviembre del 2021, es decir, del día exacto en que llegó a este inmueble la empresaria Karelin López, representante de un consorcio que habría ganado irregularmente para la construcción de un puente. El equipo del despacho de la Fiscal Provincial, Carla C. Senarro, realizó esta diligencia para recabar, dicen, información por el tristemente célebre caso Provías relacionado al consorcio Tarata III. Y ahí fue que, casi como en un plan milimétricamente diseñable, el dueño de la vivienda y amigo del mandatario, segundo Alejandro Sánchez, salió a declarar que era imposible entregar esos videos, pues lo grabado por sus cámaras se borraba automáticamente luego de 15 días. Por eso habría que verlo, habría que entrar al archivo de la... Habría que verlo. Recuerden ustedes que estos equipos también se borran cada una semana, cada 15 días, eso ustedes lo saben. Pero al 19 de noviembre, doctor Corrodita, ya ha pasado varias semanas, ¿no? Por eso le digo, ¿no? Entonces, si existe esa lógica, entonces, o sea, el Poder Judicial trabaja sin lógica. Y que por eso le digo, hay que tener algunos sistemas de vida seguridad... La mayoría, la mayoría de cámaras, la mayoría de cámaras duran sus archivos una semana o 15 días. Habría que verlo. Yo no tengo la menor idea de qué máquina se ha comprado acá. Es decir, la fiscalía acudió a la casita por nada, pero al mismo tiempo, para que nadie diga que, aunque tarde, nunca quisieron investigar. Y de inmediato al día siguiente, siempre como siguiendo un guión armado, el señor Bruno Pacheco se presentó en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder por esos 20 mil dólares hallados en el baño de su ex oficina en Palacio de Gobierno. Lo que estamos hablando, la cantidad de dinero que yo he tenido, recuerden ustedes que he tenido una demanda legal, en primer lugar, por los ascensos, y había que pagar a los abogados que me hacían mi defensa legal. Así es que mi familia me apoyó con ese dinero, y ese dinero que lleve a Palacio. Y que lamentablemente, no dicen dónde encontrarlo, porque subjetivamente dicen que encontrar los 20 mil dólares dentro del inodoro, o en el tanquecito, qué sé yo, eso es falso. Lo encontraron en el clóset que está dentro del baño en mis pertenencias personales. En su presentación, el exfuncionario aseguró que el dinero se lo prestaron sus hermanos para pagar su defensa legal. En otro momento, el exsecretario general de Palacio esta semana dijo muy suelto de huesos que las reuniones que mantuvo con la empresaria Carelin López fueron para coordinar una teletón por los niños del Perú. ¿Cualquier persona puede entrar a Palacio de Gobierno a pretender hacer, como lo dijo la comisión, una teletón, una Navidad para todos los niños? ¿O cuál es la relación que se tenía con Carelin López? ¿Cómo se presenta? Cualquier persona puede presentar un proyecto de trabajo. ¿Pero cualquiera entra así en Palacio de Gobierno? ¿Puede presentar su proyecto de trabajo? ¿Puede presentar su proyecto de trabajo? ¿Se viene a partir? ¿Cuántas veces entró la señora Carelin López? Y mientras tanto, el país tiene que soportar esta alta dosis de desfachatez en vivo con una diligencia fiscal que no obtuvo nada, pero ha servido para el show mediático. Y además, con este Bruno Pacheco dando razones para la risa y la indignación. Sin embargo, una luz al final de este túnel alumbra. Y es que el Contralor General de la República, Nelson Schack, ha estimado que entre los meses de febrero y marzo publicaría los informes que ha iniciado la Contraloría para determinar si hubieron o no irregularidades en las reuniones que sostuvo el presidente en Breña. Estaremos atentos. 8 y 25 de la mañana y así es, vamos a estar atentos porque hay muchísimo pan por rebanar. Tenemos que hablar de los atrincherados del gobierno en este momento que no quieren dejar el cargo. Y vamos a explicarles más adelante, vamos a tener un debate político, vamos a hablar acerca de la radiografía que sucede en este momento en el contexto en el que estamos en una situación de crisis, hay una emergencia política, hay un cambio de premier además. Le vamos a contar en minutos quiénes son los dos premiers que podrían asumir y reemplazar a Mirta Vásquez. Vamos a volver con el doctor Gerci. Doctor Gerci, esta hecatombe política alrededor de César Acuña, incluso todas las personas que ahora lo sentencian, lo señalan en defensa del libro que se publica sobre su biografía que son una serie de hechos que no son nuevos, que es como simplemente abrir el archivo, sacar cosas y en muchas de ellas, como usted ha señalado, se ha afirmado hechos que no se pudieron probar y que cuando fueron a los tribunales tampoco los pudieron probar y el caso se archivó o en su defecto le dio la razón al señor Acuña. Explícanos en qué parte ustedes se han indignado tanto y esto ha terminado en los tribunales. Cómo no, Claudia, en primer lugar, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Mira, esta no es una discusión sobre la libertad de expresión. El libro se publicó, circula y seguirá circulando libremente. No se ha prohibido la venta ni nada, ni la distribución. El señor Acosta dice que nunca ha vendido más libros. De manera que discusión sobre libertad de expresión no hay ninguno. Este es un tema de derecho al honor. ¿Por qué? Porque el libro recopila una serie de imputaciones que se le han hecho y que se le hacen al señor Acuña pero cuenta la historia sesgadamente. Es decir, no cuenta la historia completa. No hay un manejo de fuentes. Simplemente repite aquellas cosas que encontró en la web. De sin manera crítica, sin corroboración objetiva mínima que es exigible a un periodista de investigación. Un periodista no es un notario público. No tiene que certificar la verdad. Pero un mínimo nivel de corroboración si vas a llamar homicida o violador como en este caso a una persona es exigible. ¿No es cierto? Por lo menos te aseguras de lo que estás afirmando. del escenario legal que usted plantea. Vamos a suponer que en un momento a una persona se le acusó de violación, se expuso a la víctima, se dijo que fueron todos estos detalles, ya, fueron a los tribunales y se determinó que no era el violador. Ok, resultó inocente, se comprobó, pero 20 años después publicamos un libro con un pasaje importante con varias páginas de este suceso. ¿Eso qué es para usted? Ahí hay, por lo menos, dos problemas legales muy graves. ¿Qué es lo que dice el libro en esta parte de la acusación de violación que ustedes lo ven como una difamación? En primer lugar es una re-victimización, ¿no es cierto? Por un lado, por la víctima. Y ni siquiera se ha tomado su declaración, con lo cual es un asunto sumamente grave. Y en segundo lugar es una evidente difamación a una persona que no ha violado a nadie. Eso quedó esclarecido en su momento. Bueno, Es decir, no solamente porque no hay ninguna sentencia ni investigación fiscal, ni siquiera un atestado policial que indique que Acuña fue el violador, es la versión de sus enemigos políticos, la fuente del libro, es la fallecida, lamentablemente, era una señora, bueno, una persona menor de edad. Y claro, pero 16 años que ya tenía consentimiento sexual y Acuña era un hombre joven, tuvieron un hijo, inclusive hay un nieto que sobrevive al hijo porque el hijo fallece a los 22 años de edad. Qué pena. Con absoluto desprecio por el dolor humano, el autor del libro, sin siquiera llamar a la presunta víctima, repite las imputaciones de la secretaria general de la APRA de esa época. Y les da más valor que las declaraciones contemporáneas de la época de la supuesta víctima que negó cualquier violación. Ahí hay una clara intención infamatoria. Yo sí tengo una observación que hacer y que sí es muy importante. A ver, creo que en los 15 años que tengo yo como periodista y muchos periodistas más con quienes también he conversado de esto, muchos que somos acuciosos en el sentido de que tenemos un caso de violación, un caso muy humano en las manos. Pero si la víctima no quiere hablar, no quiere declarar, no quiere exponerse, no quiere volver a recordar todos esos hechos que pudieron haber sucedido hace 5, 10, 15 o 20 años, ya no hay caso. No hay caso. No hay caso porque no puedes revictimizar, exponer y obligar a alguien a denunciar algo que no quiere hacer. Hemos herido muchísimas personas a quienes hemos preguntado a lo largo de la campaña electoral. ¿Con el agravante, Claudia? Sí, y no puedo hacer eso, no puedo obligarla. ¿Con el agravante, Claudia? Usando, bueno, lo que entiendo es que aquí en el libro se usó el testimonio de la señora inicial que había dado para Panorama, creo. Que fue totalmente, fue una conferencia de prensa pública que la reprodujo el diario Expreso. Que en su momento lo hizo la señora. Que lo hizo la señora donde dijo dos cosas muy importantes. El libro solo recoge a medias la versión de la señora y eso es particularmente que se ha obviado que para ustedes es difamación. Primero dice que no hubo ningún tipo de violación y fue una relación con... Eso dijo la señora. La señora cuando salió esta imputación en el 2016. Y esta parte importante se obvió. No, la segunda parte. La segunda parte que es cuando ella dice que le han ofrecido dinero para inculpar a Acuña creándole esta falsa imputación de violación. Es teigmatización política también, ¿no? Porque no es casualidad. No lo publica. Quien ofrece el dinero, alguien le tiene que ofrecer el dinero. Bueno, eso ella no lo revela en la conferencia de prensa que da el 2016. Eso no lo pone. No, pero sí dice que le han ofrecido dinero y lo hace en presencia de toda la prensa de Trujillo. Si uno quiere hacer una crónica de los hechos, presenta todos los hechos, no parte de los hechos. Yo tengo una pregunta, doctor, quizá no vaya en su misma línea. Ya, pero recapitular todos estos hechos, si lo que ustedes quieren que se ponga, que un periodista coloque, ¿esto es difamación? No. Recapitular hechos... Perdóname, pero tampoco es para poner todo lo que la persona requiere o le gusta. Por supuesto que recapitular hechos no es difamación, pero tergiversarlo sí, porque tú tienes la obligación de la verosimilitud. El estándar del periodista de investigación es sólo la verosimilitud. Si la imputación es inverosímil, yo no la puedo repetir. Tengo que tener un nivel de corroboración objetiva mínima. El periodista decide cómo corrobora su fuente, pero si compara la opinión de la víctima con la opinión de la secretaria general del APRA para confirmar la tesis de la violación, no es pues una corroboración ajena de la difamación. Ahora, hemos visto incluso que hay una tercera persona que se ha incluido en el proceso que es una periodista llamada Alejandra García Runate. Ella es la testigo que se ha presentado para de alguna manera validar todos estos archivos periodísticos y fuentes periodísticas de medios de comunicación que han presentado en su momento la información contra César Acuña. ¿Qué ha dicho ella? Es muy curioso, Claudia. Nosotros no conocíamos de su existencia, pero el señor Acuña, el señor, perdón, Acosta, al momento de declarar, el autor del libro al momento de declarar, presenta como descargos que él tenía un asistente de investigación y sugiere, ¿no es cierto?, que el asistente de investigación probablemente podría haber sido la responsable por lo menos del acopio de información. Se le cita a declarar, nosotros no habíamos visto nunca a esta persona ni sabíamos de su existencia. En su declaración ella dejó muy en claro en primer lugar que su trabajo era limitado, parcial y cumplía los encargos del señor Acosta. Entonces no pretenderá ahora el autor del libro descargar su responsabilidad en una tercera persona que tuvo una participación menor. Pero es un tema que hay que investigar porque ha salido en el juicio. Eso no lo conocíamos antes. Solo sabíamos que el responsable era Acosta y la editorial representada por Pimentel. Pero ahora resulta que aparece una tercera actora que de repente ha tenido una participación fundamental en la redacción del libro y no lo conocemos. No lo sabemos. Pero el señor Pimentel ha dicho en su momento ¿por qué me incluyen si yo no he colocado ni una coma, ni un párrafo, ni una letra? Ok, se entiende que la editorial es tercera simplemente responsable en el hecho porque así como cuando demandan a un medio de comunicación, demandan al productor del programa, demandan al gerente del canal incluso o a la directora de prensa de un canal. Eso pasa, ¿no? O sea, no solo denuncian al periodista en cuestión que habría difamado, sino a todo un equipo detrás. El punto... ¿Por qué incluirlo a él? Los penalistas hablamos, ¿no es cierto?, de una circunstancia legal que se llama la posición de garante. El editor del libro, en este caso, el señor Pimentel, estaba en posición de garante frente a todo el país, frente a la sociedad en su conjunto, para editar un libro y ponerlo en el mercado. Dos cosas agravan la situación de Pimentel. Primero, el hecho de que el autor del libro les ha cedido todos sus derechos patrimoniales para esta edición. Claro, el dueño del libro es la editorial. Es la editorial. De manera que no puede decir que no sabe y que no opina. Y en segundo lugar, su declaración. Cuando él dice que no le ha puesto ni una coma, bueno, él tenía que haberle puesto más de una coma. La obligación del editor y todas las casas editoriales tienen, además de corrector de estilo, lectores que revisan el libro desde distintos ángulos y le hacen un reporte. Está en los protocolos de las casas editoriales, consulta al abogado. Eso es estándar en cualquier editorial importante y Pimentel es la editorial ojo más grande del mundo. De tal manera que no puede sostener el editor del libro que no hizo nada y que no es responsable. Su obligación era hacer, pues. y al no hacerlo terminó siendo cómplice del autor del libro en el conjunto de afirmaciones difamatorias que se hacen en contra del señor. Bueno, es evidente también que ha ocurrido toda una maquinaria mediática detrás para poder ganar este proceso. Porque ese es el objetivo o no. O sea, el objetivo es ganar un proceso en una demanda por difamación. Y Penguin Random House Perú es solamente una sucursal porque como dice usted es una editorial internacional muy poderosa y ese poder se está viendo materializado. Sí. Porque si no los embajadores, las embajadas, las diferentes organizaciones internacionales no hubieran enviado cartas en el sentido de que está bien, hay que defender una posición. Porque eso es democracia. A diferencia de muchos otros periodistas y grupos que se han reído cuando nos han denunciado a nosotros, a Google Televisión, a Beto Saber, a Beto Ortiz, a Bustos Onda, a Philly Butter, se han reído porque no les toca. ¿Y con qué? Con argumentos que ni siquiera existen en el Código Procesal Penal. Mira, Claudia... ¿Usted ha visto las denuncias que nos han hecho garrafales? No, señor. Las hemos leído todas una barbaridad. Además, el Perú es un país... ¿Quién se pronunció? ¿Quién envió un editorial, una carta, una embajada? Da la impresión que para algún sector de la prensa cuando el periodista es de derecha o independiente... No sé, si somos de derecha, si somos de izquierda. ¿Cuándo es independiente? El punto es que... Pero cuando es de izquierda, la ley... Sí tiene derechos. Para todos. Es absurdo. Para todos. No, mira... No estamos llorando. La pregunta es... O sea, no es el tema de quejarnos. No nos importa. Tampoco queremos que nos defiendan. Porque si nos defendemos, nos defendemos en los tribunales. Pero... Y con el trabajo serio. Por supuesto. Y con las pruebas bajo el brazo. Pero le quiero preguntar sobre la presión. Porque se está haciendo una presión evidente. O sea, un juez ahora va a estar tan expuesto internacionalmente que en la segunda o tercera instancia no se sabe qué va a pasar. Sí, cómo no. Claro, es una clara injerencia además en asuntos internos de un país. Yo me pregunto si las distintas legaciones internacionales hubieran dicho lo mismo ¿no es cierto? Si la demanda la hubiéramos puesto en Nueva York. ¿No? Si la demanda hubiera sido en Nueva York contra Penguin , el Random House directamente con la Casa Matriz jamás hubiera hecho eso. Si hubiera afectado la libertad de expresión jamás lo hubieran dicho. Porque hubiera tenido que defenderse en los tribunales estadounidenses. Americanos con respeto a los jueces americanos. Como siempre. Acá como somos peruanos nos desprecian. Y es lo que siempre pasa. Mira, la presión, la presión... Bueno, también el señor Acuña no se puede victimizar, ¿no? Pero yo creo que los peruanos, todos los peruanos tenemos que hacer respetar nuestros derechos cuando consideramos que han sido violados. La presión ilegítima empieza desde antes de la sentencia. Cuando se notifica la lectura de sentencia empiezan una serie de individuos que no forman parte del proceso todos miembros de distintas ONGs a tratar de interferir en el proceso y a tratar de intimidar al juzgado. A continuación fuerzan al juzgado ¿no es cierto? a hacer una audiencia pública para la lectura de sentencia. Y a partir de ahí empieza una campaña feroz. 12 primeras planas las he contado. 12 primeras planas en distintos medios de comunicación todas idénticas además atacando directamente al Poder Judicial por una decisión que está en primera instancia y que es en el contexto de un proceso regular. eso es absolutamente absurdo. Es una presión ilegítima contra el Poder Judicial y es curioso porque son esos mismos miembros los que exigen que se respete a los jueces a los fiscales en otros casos que son de su simpatía. Entonces el doble estándar es ilegal y antidemocrático. Lo que hay que hacer es respetar el pronunciamiento judicial y aplicar estrictamente la ley y entender que acá no está en peligro la libertad de expresión acá lo que está en discusión es el derecho al honor de una persona. Yo lo he analizado y yo tengo que decir que no lo está. ¿Por qué? Para empezar durante más creo de cinco décadas los periodistas han sido denunciados querellados procesados y todos nos hemos tenido que defender en el Poder Judicial en la Fiscalía. Entonces a ver ¿en qué momento cuando un periodista fue y se sentó ante un fiscal se puso en peligro en libertad de expresión? ¿Alguien dejó de investigar? ¿Alguien dejó de publicar? Ah, ha habido una sentencia ahora, eso es lo nuevo, lo diferente. Claro, pero aún faltan dos instancias más y segundo lugar esto si se sentencia o no es porque él ha presentado quiero que usted aclare ese punto usted ha presentado 55 partes del libro en donde ustedes quieren demostrar que ha habido una difamación pero esto es una parte específica o sea no se está sentenciando un libro ni la publicación de este libro ni la distribución del libro y mucho menos la investigación que estuvo en torno al libro sino se está sentenciando o si es que van a la segunda instancia o tercera instancia se podría sentenciar partes en las que no se demuestran las pruebas para poder publicar ¿qué es lo que se va a hacer ahora? te explico nosotros hemos presentado una querella así se llama este tipo de acción por 55 frases que hay en el libro el doctor Pereira y eso es lo único estoy de acuerdo con él insiste que el libro tiene que leerse en su conjunto y no aisladamente estoy de acuerdo es una evaluación de un libro en su conjunto pero por supuesto hemos señalado 55 partes frases que consideramos manifiestamente ofensivas el juzgado ha rechazado 18 algunas delicadas desde nuestro punto de vista porque ha considerado o que son opiniones del autor o que no corresponde ningún tipo de delito y ha hecho lugar a 37 entonces en este momento la condena que ha pronunciado el juzgado a dos años de prisión suspendida condicional es por 37 frases que hemos considerado ofensivas bueno ahora dirá esto a segunda instancia escuchado a la defensa mis apreciados colegas de la otra parte anunciar que van a apelar tienen plazo todavía para fundamentar por supuesto que lo hagan porque eso es parte de la democracia y la libertad para poder defenderse hasta el próximo viernes ahí sabremos cuáles son sus argumentos y esto irá a la corte superior y en la corte superior vendrá una segunda sentencia eso puede ir hasta la corte suprema que ya se ha pronunciado sobre el problema el delito al honor y la libertad de expresión en un plenario llamado plenario número 3 donde establece las reglas y puede llegar hasta el tribunal constitucional si alguna de las partes considerara que estamos frente a un proceso irregular de manera que el camino todavía es largo pero lo importante es que funcione libremente sin presiones foráneas sin presiones externas ¿no es cierto? y que la institucionalidad democrática del país sea capaz de solucionar un problema que no es nuevo es un problema antiguo la relación entre el honor y la información que son la esencia de una sociedad democrática muchísimas gracias doctor Gersi por haber estado aquí con nosotros porque así es la democracia la libertad la libertad de prensa la libertad para poder defenderse y espero que esto llegue a buen puerto porque no estoy de acuerdo tampoco con que se pueda dejar de publicar o que seamos tan timoratos y temerosos de publicar y de investigar y denunciar a quienes tienen poder pero por un lado hay que tener una llave maestra ¿cuál es la llave maestra? la verdad las pruebas para poder defendernos y flanquearnos ante cualquier situación legal que pueda ocurrir muchísimas gracias doctor Gersi 8 y 43 de la mañana vamos a una pausa y regresamos con el congresista Camiche para poder hablar acerca de la nueva bancada pero también vamos a hablar de la situación del gobierno actual hay muchas cosas que hay que conversar porque hay temas graves hay mucho pan por rebanar vamos a una pausa y ya regresamos ciencia que cuida tu vida selima presenta biotech su nueva línea de porcelanato antibacterial y antiviral hecho en Perú la nanotecnología con iones de plata brindan seguridad y protección a tu vida un producto ideal para clínicas hospitales o tu hogar 99.9% de efectividad en la eliminación de virus y bacterias su efecto protector es continuo y prolongado y su calidad está certificada y avalada internacionalmente por las normas vigentes generamos espacios seguros para tu salud lo que somos y donde estamos es producto de una serie de acciones valientes que nos trajeron hasta aquí somos la universidad César Vallejo y celebramos que nuestros 30 años de historia son la historia de miles de peruanos que decidieron salir adelante con nosotros Purinor es el suplemento dietético que protege tu hígado la fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas Purinor está disponible en dos presentaciones suspensión y tabletas AF encuéntralo en tu farmacia preferida Purinor el soporte que tu hígado necesita con la garantía de Deutsche Pharma la energía se reinventa y nosotros también ahora Total es Total Energies nos transformamos junto a ti y te acompañamos en tu día a día en tu trabajo en tu pasión estamos juntos en este camino hacia el desarrollo de energías sostenibles somos el lubricante que recomienda el fabricante la energía es vida y nuestro compromiso es darle vida al planeta porque Total Energies es energía sostenible Clínica Mega Salud el mejor centro médico de Lima esmerada atención y sin hacer largas colas moderna infraestructura consulta externa urgencia 24 horas servicio de imágenes y laboratorio hospitalización centro quirúrgico amplios espacios y zonas comunes ventiladas garantizando tu tranquilidad Clínica Mega Salud más de 20 especialidades todos los días de la semana un gran estafo médico a tu servicio porque tu salud es nuestra prioridad Avenida Emancipación 791 Cercado de Lima Facebook e Instagram Clínica Mega Salud Clínica Mega Salud tu atención en un solo lugar en Siva vamos 50 años de viaje y siempre dijimos vamos vamos al norte vamos al sur vamos en equipo vamos renovados vamos los turistas las familias los empresarios vamos a más de 65 destinos a nivel nacional Siva vamos todos hola seguramente ya nos conoces te cuidamos hace más de 20 años y estuvimos dentro de tu hogar más de una vez nuestra misión sigue siendo ayudarte a proteger tu salud y la de tu familia gracias por confiar en nosotros somos la familia Alco Pharma ciencia que cuida tu vida Selima presenta Biotech su nueva línea de porcelanato antibacterial y antiviral hecho en Perú la nanotecnología con iones de plata brindan seguridad y protección a tu vida un producto 8 y 47 de la mañana 8 y 47 de la mañana y estamos de regreso en PBO con Claudia Toro para hablar con el congresista Camiche Roberto Camiche y él es de la bancada Perú Democrático esta bancada que se ha formado encabezada por Guillermo Bermejo que bueno renuncia a Perú Libre y varios de ellos también han renunciado a Perú Libre renovación popular para formar su propio bloque para poder tener su propia voz su propia cuota su propia exigencia y también su propia agenda en apoyo como ya lo han dicho públicamente al presidente Pedro Castillo bienvenido congresista Camiche de PBO con Claudia Toro buenos días muchas gracias por la oportunidad pero quisiera aclarar algo el señor Bermejo no la encabeza somos 7 congresistas en iguales condiciones con un solo objetivo ¿quién lo convoca a usted? la situación la situación no, pero alguien lo tiene que llamar decir vamos a formar una bancada conversaciones ¿quién toma la iniciativa? teníamos siempre conversaciones entre los integrantes de la actual bancada y el consenso era de que había que haber un cambio el concepto del legislador se había perdido el concepto de presentar planteamientos serios también y lo único que se buscaba era confrontación entonces en base a eso una congruencia y decidimos formar esta bancada perfecto también está con nosotros el doctor Luis Alberto Pacheco Bandujano él es abogado penalista del estudio Galvez Monteagudo quiero preguntarle a usted doctor Pacheco sobre la situación legal que ha sucedido en torno a la casa Zarratea Embreña y a la situación del ex secretario Bruno Pacheco a la situación de las llamadas lobistas operadoras personas que se han visto ingresando y entrando a Palacio y ganando contratos como Caralín López Arredondo la situación de estas personas es muy muy delicada hemos escuchado a Bruno Pacheco asistir al Congreso y eso también quiero preguntarle al Congreso de Takamiche si es que a usted le ha de alguna manera ha podido escuchar las respuestas del señor Pacheco el secretario general de Palacio de Gobierno con respecto a su relación con Silvia Barrera su relación con Caralín López Arredondo cuando usted ha escuchado al señor Pacheco ¿se ha quedado satisfecho? bueno yo la verdad le dejo esto en manos al Poder Judicial yo no podría determinar una posición frente a el señor Bruno Pacheco porque no no sería ético el señor Bruno Pacheco tiene derecho a su defensa y pues dejemos que el Poder Judicial decida los hechos ocurridos no hay tráfico de influencias no hay peculado no hay mensajes enviados no hay presiones o sorprendentes de la SUNAT ¿de qué estamos hablando? esto es un circo pero esto le va a pasar factura sin ninguna duda al gobierno ¿tú qué opinas? no como te decía es todas estas declaraciones que realmente la gente se indigna al escuchar y que dicen no es posible esto quieren negar lo que realmente uno lo vea claro como el agua lo quieren negar lo quieren disfrazar lo quieren voltear digamos la tortilla esto realmente va a cobrar la factura no solamente en la popularidad yo escuchaba un ex ministro de economía en el cual estuve un almuerzo hace unos días que la proyección de crecimiento como te decía era de solamente 1.5% para este año y que no hay empleo no hay inversiones todas las inversiones inmobiliarias han sido prácticamente paralizadas y eso está generando pues una grave crisis económica en el país entonces lo que decía es que si el presidente Castillo baja los dos dígitos porque ahora está sobre los 20 puntos más menos si él logra si él sigue en caída esto se va a crear un escenario evidentemente social convulsivo para que se dé la vacancia del presidente porque no tiene respaldo popular la gente en este momento está luchando para sobrevivir la gente de a pie la gente que está en este momento haciendo ollas comunes algo que ya no se veía hace mucho tiempo en el Perú han retornado a usar las leñas inclusive para poder cocinar y hacer sus alimentos entonces esto va a explosionar en cualquier momento porque no se toman medidas y porque no se nombran personas capaces para que puedan gobernar el país ahora culpar a la prensa a los periodistas a los medios de todas estas crisis todas estas denuncias e investigaciones de la fiscalía ¿no te parece una estrategia errónea? una estrategia pero mal pensada no por supuesto el culpar a terceros es una especialidad que tiene normalmente la izquierda para echar la pelota a otras personas y crear contradicciones entre dos clases políticas sociales distraer la opinión pública lo que es real es que el Perú está retrocediendo en lugar de avanzar en estos ya seis meses y medio de gestión de Pedro Castillo es un desastre el país no tiene rumbo no hay inversión privada no se generan nuevos puestos de trabajo yo escuchaba un congresista acá a hablar del tema del litio pero ¿quién va a venir a invertir acá al Perú si es que no hay las condiciones jurídicas? si al mismo tiempo impulsas una nueva constitución cambiar las reglas y no sabes a qué te enfrentas tienes toda una campaña antiminera que obviamente va a espantar a los inversionistas o sea que no hay condiciones acá para hacer nada de la boca para afuera se puede decir muchas cosas pero lo real es que nadie quiere invertir en este momento en el Perú empresas grandes que generen puestos de trabajo porque en este momento las condiciones no están dadas para hacerlo cosa que sí ocurre en otros países pues como en Ecuador que las cosas se están haciendo totalmente diferentes y estamos paralizados mientras tanto así es gracias José Manuel Saavedra gerente general de CIT Perú porque necesitamos un análisis paralelo a todo lo que está pasando necesitamos muchas voces para poder entenderlo hay situaciones políticas complicadas hay toda una serie de hechos que se están investigando en la fiscalía y paralelamente también tenemos las crisis políticas de designación personal de Pedro Castillo como presidente que lamentablemente le están pasando la factura el atrincheramiento de Daniel Salaberry una persona que no debió estar en este momento en palacio de gobierno y menos todavía en el gobierno como presidente de Petro Perú como presidente del directorio de ningún organismo del estado lamentamos que eso pase pero es responsabilidad del mismo gobierno están lamentablemente cosechando lo que han sembrado a estas horas 9 y 46 de la mañana tenemos a una leyenda del mundo del entretenimiento él es un peruano muy reconocido y muy conocido además por todo el sector de la música de la producción musical de los eventos internacionales a uno de los pioneros él es el señor Jorge Fernández presidente del sector artístico de la Cámara de Comercio de Lima bienvenido doctor Fernández señor Fernández bienvenido a Pevia Concleda es un honor tenerlo acá muchas gracias bueno aquí estamos llevo 68 años en el espectáculo he pasado momentos difíciles como la dictadura de Velasco el primer gobierno de Alain García pero como esto que estamos pasando ahora absolutamente nunca un poquito más nos pegamos al micro al doctor Fernández para que se escuche como estamos ahí con el audio nos pegamos un poquito más para que podamos escucharlo claramente porque el señor Jorge Fernández tiene toda una trayectoria musical de más de 6 décadas ella se va para las 7 décadas de experiencia así es estoy el decano en Latinoamérica y nunca ha pasado lo que estamos pasando ahora casi 2 años de paralización con un miculo o sea ministro de cultura paupérrimo con un presupuesto que nos llega al 1% y que ha sido nulo para la atención de los problemas artísticos hemos tenido 18 18 ministros de cultura en 10 años que es una barbaridad no puedo hablar de la señora actual porque recién empieza pero los que estuvieron atrás no hicieron absolutamente nada para reactivar el sector pero el desconocimiento del sector de allí se parte ¿no? ese es un buen punto de partida ponemos a personas que uno no tienen la capacidad no tienen la experiencia y lamentablemente usted mismo lo va a decir cuando estamos en una crisis es como una empresa tiene usted una empresa en rojo tiene crisis tiene falta de dinero está en una emergencia usted ¿a quién pone allí para dirigir su empresa? ¿a los mejores? no nosotros manejamos todo directamente pero le quiero preguntar ¿a quién escoge usted? ¿al mejor equipo? para poder reflotarla el mejor equipo sería Mikul que nos ayudara pero Mikul ha hecho las cosas al revés por ejemplo Neira que tuvo 70 millones para distribuir entre los artistas hizo una distribución mafiosa por decirlo menos distribuyó dinero en gente que tiene dinero le entregó dinero por ejemplo a la PUC le entregó dinero a la Universidad de Lima que son universidades millonarias le entregó dinero al Instituto Perono Norteamericano y a la Alianza Francesa que no son artistas y entregó mucho dinero a empresas que se crearon durante la pandemia y que no se saben de dónde son y que nunca estuvieron realmente vinculadas en el sector de entretenimiento hicimos una queja oficial con los sindicatos y con la Cámara de 19 páginas mostrando todo lo malo que habían hecho y lo mandaron en la época de desagaste directamente al archivo y lo mismo Neira Neira se ocupó los últimos 5 meses en lugar de buscar la reactivación del sector y de hacer una nueva ley de artista como si la ley de artista no existiera la ley de artista existe y los derechos de los artistas existen no de ahora de hace 50 años parece absurdo pero es así se hizo en la época de Velasco ¿cuáles son los derechos que tiene un empleado que trae una compañía? pensión, salud aguinaldo de julio aguinaldo de diciembre tiempo de servicio vacaciones y todo eso lo tiene un artista está en la ley 22.831 todo ¿para qué hacer otra ley? sino que se cumple la primera no se ha cumplido nunca nosotros tenemos que estar pidiendo al Ministerio de Cultura actuaciones que nos reciban cuando la ley establece que se tiene que crear una comisión integrada por los sindicatos y los empresarios con la presidencia del Ministerio que actúe dentro del Ministerio y nunca se ha creado en 20 años nunca se hizo o sea lo que se ocupa del Ministerio de Cultura es el patrimonio cultural del Perú pero de la cultura viva del país no se ocupa en absoluto la reactivación nuestra es terrible porque empezamos pero no se olvidan de que nosotros tenemos los espectáculos son a fecha fija y horario fijo y se vende con un mínimo de dos meses quiero preguntarle señor Fernández cuál es la situación actual del entretenimiento de la industria tienen ustedes me mencionaba que tienen shows hay conciertos que ya están pactados hay una serie de conciertos con dinero invertido pero ahora ¿qué pasa? ¿qué sucede? lo que sucede es que en el 20 cuando se estableció la cuarentena se anularon 53 conciertos muchos de esos conciertos estaban pagados y se fue cambiando la fecha ¿no es cierto? pero ahora ¿qué pasa? nos fijaron para los espectáculos hace un mes y pico 60% de aforo y de golpe por razo dicen 40% pero uno ya vendió entradas y encima de esto el Indecopia ha dicho que cuando hay casos como este hay que consultar al que compró para ver si quiere o no quiere prorrogar o sea la falta la comete el gobierno y la culpa la pagan los empresarios porque estos cambios son política de gobierno del Ministerio de Salud y ustedes no van a de alguna manera adivinar lo que pasa en dos meses tres meses pero mire lo que está pasando ahora estamos a domingo y todavía no se sabe cómo va a ser los próximos 15 días todavía el gobierno no ha sacado el decreto para los próximos 15 días todavía hay reuniones en la mañana hoy en la PCM para definir lo último o que han cambiado de idea en los últimos 5 días 10 veces ¿estas decisiones del gobierno los han sentenciado a la quiebra? claro por supuesto tendrían que llamar a la gente especialista en cada en cada renglón y no esperar hasta el último momento o sea que mañana la gente va a estar entrando a los restaurantes a ver los espectáculos y recién se va a enterar seguramente que saldrá un expreso urgente del peruano diciendo las cosas como son y se va a encontrar uno con la sorpresa de los aforos que le marcan que a lo mejor no le marcan ningún aforo hay errores por ejemplo en el Micul por ejemplo con Ciro Galvez que nombró de administrador del teatro municipal a un profesor de educación física por cierto ya no están pero barbaridades enormes que no se pueden concebir partamos de la capacidad y la experiencia para poder designar a alguien que reflote el sector así es ¿qué es lo que más les indigna a ustedes como empresarios de la industria del entretenimiento que está abandonada que está golpeada y que además también tiene que aplicarse protocolos que cuestan mucho dinero que son necesarios para evitar la propagación por supuesto o sea para que se entienda ustedes no están en contra de los protocolos no están en contra de las separaciones de la distancia de un grupo entre otro grupo no están en contra sino están en contra ¿de qué? no se puede hacer cada 15 días un cambio tienen que ser a más largo plazo no digo que sean a 6 meses pero sea un mes un mes y medio por lo menos 40 días por lo menos no se pueden hacer cada 15 días hasta último momento ¿y a qué cree usted que se deban estos cambios estas bipolaridades cada 15 días? yo creo que el gabinete cada uno tiene una opinión distinta y muchos de ellos no tienen la menor idea de los distintos rubros desde el punto de vista económico es lo único porque no puedo explicarme que a domingo a 24 horas del cambio todavía no se han puesto de acuerdo ¿es falta de conocimiento en la economía en la dinámica del país? falta de conocimiento de cada sector por supuesto falta de conocimiento en espectáculos en los restaurantes y todo lo demás que llevan a quiebra mucho nuestro negocio es del 90% en dólares totalmente en dólares ¿cómo han padecido con esta alza del dólar? los alquileres de locales sonidos luces todo eso es y tenemos el 35 al 40% de impuestos y derechos 18% de IGB 6-7% de ABDAIC 5% 4% de las tarjetas porque hoy todo es viral y 5 a 10% de las cicleteras casi 35-40% de las tarjetas se van en impuestos y derechos y todo eso ustedes cumplen con pagar pero al momento de quebrar de arruinar el negocio a nadie le importa que eso pase y cobramos en soles y hay que pagar en dólares cuando es artista del exterior se paga en dólares pero los alquileres de locales de sonido y todos que son nacionales se paga todo en dólares no se paga en soles y el dólar ha subido porque el mercado siempre fue así el mercado siempre fue así los equipos toda la inversión el artista cobra en dólares todos en dólares ¿por qué se cobran en dólares? porque tienen que amortizar los equipos que compran que son del exterior entonces hace todo en dólares señor Fernández en los próximos 6 meses ¿cómo avizora usted? ¿cómo puede ver el escenario de este rubro de este negocio? y yo pienso que este problema se va a solucionar de julio a agosto para adelante o sea el segundo semestre por eso mi consejo a todos los empresarios ha sido de que de agosto a septiembre para adelante porque ahora es una locura otra locura es dejar que los alcaldes fijen los aforos porque en el último decreto que se sacó los aforos para los espectáculos y hartas escénicas de una escénica lo marcan los alcaldes en Lima tenemos 43 alcaldes y en Callao 7 imagínese una ciudad de 10 millones de habitantes con 50 alcaldes cada uno tiene una visión distinta del problema entonces tiene que la salud pública en MinSA fijar los aforos para los locales abiertos para los locales cerrados deben seguir haciéndolo ellos eso es lo lógico ahora en su caso ¿cómo ha padecido usted toda la pandemia? porque además es usted también una persona de alto riesgo ¿cómo ha dirigido su empresa? porque el mundo del show business está paralizado ha perdido mucho dinero mire hemos tenido tenemos dinero empleado en dos artistas que se despiden del escenario los dos años han tenido la idea de despedirse uno es Perales y otro es Serrán que se despiden de los escenarios y los hemos pasado de fecha ya cuatro veces ahora tenemos en marzo a Perales y no sabemos que va a pasar en marzo lo tenemos que pasar y como eso le pasa a todos los empresarios mi consejo es pasar todo para el segundo semestre porque el primer semestre nos vamos a ver muy difícil y ya también debemos olvidarnos como público de pensar en que va a haber un show masivo y costoso porque eso no vamos a poder ver eso no hay ni aforo permitido ni el dinero que se pueda recaudar para hacerlo ya me he llegado a la noticia esta mañana que parece que quieren dar los aforos con las tres vacunas que es una locura porque tres vacunas lo tienen muy poca gente tres vacunas lo tienen la gente de edad como yo por supuesto y la gente con ciertos problemas médicos entonces hablar pero el público masivo no la tiene la gente que no va a ir a los espectáculos que no va a ir a los restaurantes entonces me parece que es un absurdo hablar de de vacunación en tres partes bueno como ve usted el futuro a mediano plazo me decía que de agosto a septiembre podrían activarse los shows pero este año no lo veo no lo veo claro porque no veo que el ministerio de cultura se preocupe de lo que debe preocuparte que es la parte económica y la parte de la cultura y del país no tenemos ahora hay un proyecto para hacer un registro nacional de los artistas que no hay un registro nacional de los artistas los artistas no han recibido oraciones no han recibido absolutamente nada ni un peso ni un bono nada los sindicatos se han preocupado un poquito de defender esa situación entonces la situación no la veo bien y no la veo claro porque hay mucho impuesto yo quiero gestionar que por lo menos un par de años se liberará del IGB a los espectáculos como es en Argentina en Argentina los espectáculos no pagan no pagan este IVA como le llaman allá o Isabel que es el 21% entonces la industria cultural argentina de conciertos es enorme es brutal tienen 400 teatros en Buenos Aires nosotros apenas tenemos 20 no tenemos un solo coliseo es la única capital sudamericana que no tiene un coliseo para espectáculos señor Fernández quiero preguntarle usted tiene ya 95 años y esperamos que esté con nosotros 100 años más quiero preguntarle usted mencionaba que nunca en la historia de lo que usted recuerda de su vida el Perú tuvo un gobierno como este en qué sentido ve usted que esto podría ser nefasto para el país en el sentido uno en la paralización absoluta de la situación y otro en la situación económica que pese a lo que dice yo veo que cada día avanza más la parte de izquierda radical que hay cada día toma un paso más adelante ¿cuál es el peligro? y hasta ahora no lo hemos parado ahora se está hablando mucho se está hablando que a lo mejor Vladimir Serrón resulta en la corte suprema que no lo condenen porque ha prescrito su juicio y lo tendríamos de primer ministro quiero preguntarle ¿cuál es el peligro para usted en su opinión de lo que podría enfrentar el país este año el peligro que puede enfrentar el país que si no se para esto y no se aclaran todas las situaciones vamos poco a poco avanzando a lo que es Argentina y después a lo que es Venezuela lamentable además lamentablemente muchísimas gracias señor Jorge Fernández Jorge Fernández es nuestro en el país es nuestro principal empresario del entretenimiento él es el precursor el iniciador con muchos otros también empresarios reconocidos en nuestro país es el presidente del sector artístico de la Cámara de Comercio de Lima y es un sector muy importante que da muchísimo empleo que en su momento tuvo muchísimo auge y puso el nombre del Perú en una situación muy expectante en América Latina en cuestión de shows internacionales con mucho profesionalismo fueron muy prolijos y había mucho nivel en su tiempo ahora esperemos que este gobierno los ayude como a muchos otros sectores y siendo las 10 de la mañana yo me despido esto fue febrero concluyatorio hemos tenido mucha información y gracias por estar ahí quiero agradecerles a todas las personas que me escriben a todas las personas que están atentas a las informaciones en Beto Saber en Willes Televisión en PBO a quienes hemos recibido con mucho amor a Michema Salcedo Lindo que ya está de regreso con nosotros y que todo fue un susto porque nosotros vamos a seguir trabajando van a venir más crisis van a venir más olas van a venir muchas más variantes quizá pero vamos a seguir con los protocolos con la responsabilidad de siempre no solo para informar para cuidarnos y ayudar también a que el país salga de este escollo lamentable en el que se encuentra conmigo hasta la próxima semana un beso a la próxima semana a la próxima semana ¡Gracias!